Buenos días, pues lo primero muchas gracias a todas las personas que siguen aquí porque normalmente después del descanso las salas se suelen vaciar un poco y aquí se nota que el interés es alto y aquí seguimos. Gracias también a la Fundación VivoSano por haber invitado a Greenpeace, por haber acordado de nosotros y habernos invitado a estas jornadas que están enmarcadas justamente en una semana de lucha europea contra los pesticidas y cada vez más se está alargando a otros continentes y otros países. Por ello, muchas gracias. Antes, Carlos ha referido la primavera silenciosa de Rachel Carson, ¿no? Justamente acabamos de empezar la primavera y ojalá no estemos ante otra primavera silenciosa debido al declive de las abejas y otros polinizadores. Es una amenaza que está ahí, os voy a contar ahora un poco, pero podría pasar si no tomamos medidas urgentes y decididas para acortar esto. También mencionaba que son bioindicadores, ¿no? Todos estos insectos y muchas otras especies que nos muestran cómo está nuestro medio ambiente, cómo está la agricultura, cómo están los temas en general. Una apicultura amigo suele decir respecto a las abejas que son el termómetro de la naturaleza. Ellos ahora mismo nos están indicando que algo grave está pasando ahí fuera, algo muy grave. Y precisamente es algo que tiene que ver con ese modelo de agricultura, un modelo de agricultura que está abocado al fracaso, que está al borde del colapso y que está tirando piedras sobre sí mismo. En este caso, como vais a ver, es fundamental el servicio de polinización. Por lo tanto, con las prácticas agrícolas de una agricultura convencional, industrializada, intensiva, estamos poniendo en peligro precisamente estas especies, ¿no? Hoy también quería recordar que además de ser un sábado, como antes comentamos, lleno de cosas, hoy también es el día, ha empezado la primavera, ¿no? Pero también hoy es el día mundial del agua. Y precisamente la agricultura es el principal consumidor de agua dulce. El 70% del agua dulce del planeta es consumida por la agricultura. Pero también es el principal responsable de la contaminación de esa misma agua. Por lo tanto, las prácticas agrícolas que dejemos para el futuro son fundamentales precisamente para estas reservas de agua, reservas que son nuestra herencia, ¿no? Lo que vamos a dejar para las generaciones futuras. Bueno, voy sin más a empezar. Aunque Miguel dijo que Greenpeace no hace falta presentarlo, yo los suelo presentar porque a veces hay personas que no lo conocen y está siempre bien decir. Somos una organización ecologista y pacífica internacional y una de las características que nos marca es que somos totalmente independientes, tanto económica como financieramente. desde aquí agradezco también a aquellas personas que están aquí que son, que apoyan económicamente a Greenpeace porque sin ellas no podemos hacer nada. Somos totalmente independientes y por lo tanto todo depende de esa financiación desinteresada de las personas individuales. Si alguna persona no es socia, pues la animo a entrar a nuestra página web y a hacerse. Nosotros trabajamos bajo el convencimiento de que la presión pública y la acción directa no violenta, bien como la incidencia política, son fundamentales para hacer los cambios que queremos en el mundo. Y en el planeta estamos ya presentes en todos los continentes. La última oficina que abrimos aproximadamente en Sudáfrica, una de las últimas, donde no estábamos presentes en el continente africano, tenemos más de 40 oficinas y cerca de 3 millones de socios en todo el mundo. Pero hoy en día con las redes sociales y todo lo que nos rodea, ya a veces más importante los apoyos virtuales que a veces los apoyos que tenemos como socios. Y ya son 23 millones de personas las que apoyan Greenpeace en este ámbito. En España somos ya cerca de 100.000 personas. Bueno, para entrar un poco en el tema, os voy a enseñar, para amenizar un poco la ponencia, os voy a amenizar esto con un pequeño vídeo, a ver si podéis ver bien y escuchar, solamente para introducir el tema. Un poquito, pero con mucho mensaje. Pues eso, como mostraba el vídeo, gran parte de nuestra alimentación depende de la polinización y podríamos enumerar una serie de, una lista casi infinita de alimentos que necesitan este servicio básico para que existan. Y sería mucho más fácil citar aquellos que no necesitan la polinización intermediada por insectos u otros animales porque hay muchos otros animales. Normalmente cuando hablamos de, cuando hablamos de polinizadores y hablamos de polinización, pensamos casi siempre en las abejas y muchas veces pensamos en la abeja melífera, que es una de muchas especies. Como hemos visto, las abejas han coevolucionado, en la primera foto que aparecí en mi presentación, pues las abejas han coevolucionado en una forma durante miles de años con las flores, con plantas de flores que tienen flores y han desarrollado mecanismos muy importantes para hacer ese trabajo de una forma muy efectiva. En la foto se veía una abeja melífera y veías cómo todo su cuerpo estaba cargado de polen, precisamente para permitir hacer de forma efectiva esa función. ¿No? Antes de seguir, os voy a pedir perdón que a veces doy hace unas patadas en el castellano. Yo soy portugués y así me perdonáis por cometer algún error del español. Pues la polinización, me gusta recordar lo que es la polinización antes de entrar en el tema más en serio de los pesticidas, porque precisamente es fundamental y es algo que a veces ya nos vamos olvidando. Es un proceso, uno de los mutualismos más fascinantes de la naturaleza y que ha permitido que se transfieran el polen, la parte masculina, desde la parte masculina de las plantas a la parte femenina y por lo tanto que les permita reproducirse y tener semillas y generar semillas y frutos. Hay distintos tipos de polinización, la que se hace a través del agua y del viento, pero la más importante es sin duda la polinización animal y dentro de ella la polinización entomófila, aquella que hacen los insectos. Se dice, precisamente por lo que os he dicho antes, que ha habido una coevolución durante miles de años entre plantas con flor y insectos, que es la forma de polinización más avanzada. Tanto es así que algunas plantas y insectos se han especializado mucho y una depende absolutamente de la otra. Si deja de existir un insecto determinado podría dejar de existir una planta determinada y viceversa. Y dentro de estos polinizadores las abejas se han convertido, porque cuando hablo de abejas me gusta recordar siempre esto, son muchas especies. En Europa hay cerca de 2.500 especies de abejas y en el mundo más de 25.000 especies de abejas. Pero son los principales polinizadores de hoy en día. Pero les acompañan muchos otros insectos que son igualmente importantes, como abejorros, moscas, polillas, mariposas, una serie de polinizadores. Y hacen eso que es un servicio ecológico fundamental. Fundamental para la alimentación, como habéis visto en el vídeo, para esos alimentos que nosotros necesitamos para vivir, pero también para los ecosistemas como tal. Tanto es así que la polinización es necesaria para un tercio de todos los alimentos que comemos. Y en Europa podemos mencionar que el 84% de los 264 principales cultivos dependen directamente de la polinización. No solo dependen para ser viable ese cultivo, pero también porque aumentan las productividad y aumentan la calidad de los productos. Un fruto mal polinizado, un calabacín, una fresa mal polinizada, es una fresa que no tiene valor comercial y valor nutritivo porque pierde muchas cualidades. Pero también hemos visto que en estos años cada cada vez más son los cultivos que demandan la polinización en los países enriquecidos, pues esa demanda ha aumentado cerca de un 17% y en los países en vías de desarrollo o empobrecidos, que me gusta más llamarlas así, han aumentado un 9% la demanda de polinización. Pero también lo que decía antes, no es solo fundamental para la seguridad alimentaria, es también fundamental para los ecosistemas como tal, porque el 90% de las flores silvestres depende de la polinización animal. Ahí al lado veis una gráfica en cómo se diferencian los distintos tipos de agricultura que tenemos hoy en día, entre la agricultura ecológica, la convencional en el medio y la agricultura que recurre a transgénicos. Y como vemos, la abundancia de especies es muy superior en la agricultura ecológica sin comparación y lo que hace que no exista un déficit de polinización, precisamente son cultivos que pueden tener mejores producciones en este aspecto. Pero sin embargo, hace poco salió un estudio, hace unas semanas, que demostraba precisamente que estamos ante un déficit importante de polinizadores, precisamente como comentaba antes. Y como vemos ahí, por ejemplo, en ese mapa, hay países como Reino Unido que el déficit es grave, tiene menos de un 25%, o sea, haría falta un 75% más de polinizadores de lo que se tiene hoy en día para polinizar todos los cultivos que tienen, pero en España estamos entre un 25 y un 50% de déficit de polinizadores. Esto es importante porque pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Para colmatar un poco la importancia que tienen los polinizadores a nivel de la agricultura, también económicamente es muy importante lo que reportan. Y globalmente y al año, reportan, suponen para la agricultura cerca de 265.000 millones de euros, en Europa cerca de 22.000 millones de euros, y en España se estima que entre unos 3 y 4.000 millones de euros, sin embargo, no hay estudios específicos para saber cuál es el valor real de la polinización en España, aunque vemos la importancia que tiene. Las abejas y los polinizadores y el servicio de polinización, la importancia que tiene tanto para la agricultura como para los ecosistemas, está reconocida internacionalmente. Nadie duda de su importancia. Sin embargo, están en peligro. Están en peligro y vemos como desde hace años hay una mortandad inusual de estos polinizadores. Precisamente, veis ahí a vuestra derecha, un libro, una publicación de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Late Lessons from Early Warnings, donde nos mostraba, y hacía eco, desde la primera vez que se puso la voz de alarma sobre este importante asunto. Y fue hace más, hace este año, precisamente 20 años, cuando los apicultores franceses, por primera vez, reportaron que había una serie de consecuencias debidas al uso de plaguicidas, a un plaguicida en concreto, el gaucho de Bayer, que lleva la sustancia activa y la humildad coprida, reportaban esos apicultores franceses hace 20 años unos efectos bastante alarmantes en las abejas. Greenpeace ha publicado el año pasado una revisión de los principales informes científicos que estaban disponibles en la actualidad y hemos visto, hemos sacado algunos datos bastante alarmantes, como, por ejemplo, que la mortalidad media en Europa de abejas estaba en un 20%, llegan en algunos países al 53%. En España hablábamos que está entre un 30 y un 40%, frente a una mortalidad natural de un 5-15%, entre 5 y 15%. En Estados Unidos, la mortalidad en 2008 apuntaba a un 36%, y esto aquí hay que hacer referencia, que lamentablemente son pocos los estudios que existen sobre otros polinizadores. Lamentablemente, la mayor parte de los estudios que existen son sobre la abeja melifra, porque precisamente tiene a los apicultores que las cuidan, tiene a los apicultores que ven qué está pasando con sus poblaciones, y además dependen de ellas para vivir, porque es un sector de gran importancia. En España, por ejemplo, son los primeros productores europeos de polen y miel, y es donde más apicultores profesionales existen. Pero también existen informes, a pesar de esa falta de datos importante, existen informes que muestran que también las mariposas, en las dos últimas décadas, han sufrido un declive de un 50%, y esto es un informe también sacado el año pasado, publicado el año pasado por la Agencia Europea de Medio Ambiente. Tanto es así que este tema ha ganado un relieve bastante importante, que ha sido portada de la revista Time, de esa famosa revista, donde mencionaban que como A World Without Bees, un mundo sin abejas, era un poco la portada de Time del verano pasado. Pero son muchos los factores que afectan a la salud de los colonizadores, y dentro de ellos está sin duda la agricultura industrial. No es un único factor, sino que todos ellos actúan de forma relacionada, y están provocando estas mortandades. Greenpeace, en este informe que os he mencionado, hemos detectado o hemos enfatizado la importancia de siete plaguicidas, por los efectos que tienen para las abejas y el resto de polinizadores, y hemos mostrado precisamente que se debe actuar con urgencia, por lo menos empezando por prohibir totalmente estos siete. Entre ellos hay una familia de pesticidas, de insecticidas, ya por si el nombre indica lo que son insecticidas, están destinados a matar insectos, que son los neonicotinoides, que se ovió hablar mucho el año pasado. Precisamente estos insecticidas son llamados insecticidas neurotóxicos y sistémicos. Neurotóxicos porque la forma de actuación es actuar sobre el sistema nervioso de los insectos y provocar la parálisis y después la muerte. Tanto de insectos lo pueden hacer a los insectos que son objetivo de ese insecticida, pero también a todos los otros insectos que son beneficiosos. Precisamente ahí en esa imagen, es una imagen de la industria química y muestra cómo actúan los insecticidas sistémicos. Pero precisamente son insecticidas que son absorbidos por el sistema vascular de las plantas y llegan a todas sus partes. Y en esa imagen veis que falta una cosa importante, que son las flores. Precisamente la parte, este tipo de insecticidas pueden llegar a todas las partes de las plantas, incluso al polen y al néctar. Se han extendido de forma amplia por el globo y el imidacloprid se ha convertido ya en el insecticida más vendido en todo el mundo. Tiene efectos, muchos efectos sobre los insectos, en este caso sobre los insectos, hablamos de los insectos polinizadores. Entre ellos, lo que mencionaba antes, están destinados a matarlos, por tanto, el efecto agudo puede provocar la muerte inmediata de esos insectos. Pero también, lo que Carlos también mencionó antes, tiene los efectos llamados subletales. O sea, que son efectos a dosis bajas, que no provocan la muerte inmediata, pero que, sin embargo, afectan al individuo como tal y a la colonia en su conjunto, provocando, porcibidamente, la muerte. Por ejemplo, las abejas no pueden vivir fuera de las colmenas, de las colonias, son insectos sociales. Y, por lo tanto, uno de los efectos que causan estos insecticidas, esos efectos subletales, es provocarles desorientación. Y no son capaces de volver, una vez que están en el cultivo y se alimentan, porque ellas, cuando hacen la polinización, lo que están haciendo es alimentarse, y a la vez hacen la polinización, por lo tanto, están comiendo insecticidas. Cuando comen esos venenos, se desorientan. Un apicultor amigo también decía que es como un efecto de estar emborrachado, y son incapaces de volver a la colonia. Por lo tanto, acaban muriendo, teniendo otros muchos efectos. Y una de las partes importantes también de esos efectos subletales es que les provoca una incapacidad para resistir a las enfermedades y parásitos, que, como hemos visto antes, es también uno de los factores que las afecta bastante. Esa exposición química les debilita su sistema inmunológico. Y todo esto es un poco lo que también se comentó antes, que es la industria química nos ha querido convencer de que no podemos vivir sin este tipo de productos, y ha hecho una agricultura totalmente dependiente de estas, tanto de fertilizantes, de plaguicidas, como otros productos. Precisamente, es un poco, todo está en la misma dinámica. Al final, la agricultura convencional, la agricultura industrializada, lo que hace es provocar un desequilibrio ecológico, que al final, la única solución que encuentran es más pesticidas, más herbicidas, más fertilizantes, porque los cultivos se vuelven incapaces de resistir al problema que han generado ellos mismos. Cuanto a productos, bajamos un poco la realidad a productos de aquí en España, vemos que tenemos muchos productos fitosanitarios, tenemos autorizados cerca de 2.400 productos fitosanitarios en el Estado español, y entre ellos, se menciona directamente que 103 son muy peligrosos para las abejas. Ya ni siquiera, bajo mi punto de vista, haría falta esos estudios científicos que demuestran que son dañinos para este tipo de polinizadores, porque en la misma ficha del registro del plaguicida dice muy peligroso para las abejas. Peligroso para las abejas, 206 productos y 10 que mencionan que son altamente peligrosos para las abejas. Precisamente ahí veis una ficha de uno de estos productos, el mes Urol, y veis detrás una imagen de algo que pasó el mes pasado, en febrero, una mortandad, una masacre impresionante en Murcia, precisamente en la región de Murcia, precisamente por el uso de un determinado plaguicida, de un determinado insecticida, en nectarinas, un frutal que depende totalmente de la polinización por insectos, pero que se ha utilizado este insecticida para matar lo que se consideraba alguna plaga. Muchas veces, como se decía antes, por calendario o sin haber una necesidad real de utilizar esos productos. Y como podéis ver ahí, justo abajo menciona, muy peligroso para las abejas. Pero, no todo son aspectos negativos, ¿no? Ha habido, el año pasado, hubo un movimiento bastante importante y se ha conseguido precisamente un avance muy grande. Después de estos 20 años de inacción, desde que los primeros apicultores franceses denunciaron estos problemas, se ha conseguido prohibir en la Unión Europea cuatro plaguicidas. Tres de ellos son neonicotinoides, los tres primeros, y el cipronil es de la familia de los fenilpirazoles. Lamentablemente, como antes también se ha mencionado, el lobby de la industria tenía mucho poder y han conseguido rebajar bastante las provisiones y han convertido estas provisiones en unas provisiones parciales. Estos plaguicidas no están prohibidos para todos sus usos, hay algunas decepciones y es solo durante dos años. Que al final de esos dos años se tiene que revisar otra vez y si hay información científica suficiente, ojalá que sí, y va a haber, porque desde entonces siguen publicando muchísimos estudios que demuestran que estos plaguicidas son dañinos para los pulmonizadores y por lo tanto, tengo la esperanza de que esas provisiones se van a mantener. Sin embargo, bueno, eso, sin embargo, os comento solo esto, sin embargo, precisamente, estas grandes multinacionales que están detrás de estos, de la producción de estos productos, no han esperado mucho, precisamente, han puesto una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se levante esas prohibiciones en la Unión Europea. Greenpeace, junto con otras organizaciones, hemos solicitado intervenir para defender las prohibiciones. Precisamente, respecto a los logros, en el Estado español también se ha avanzado, el año pasado se ha creado un momento muy importante alrededor de estas prohibiciones de estos cuatro plaguicidas y precisamente se ha creado una conciencia que ha calado en los políticos y se han presentado dos proposiciones no de ley el año pasado para proteger las abejas melíferas en este aspecto, pero todo lo que hagamos para proteger las abejas melíferas protegeremos a todos los demás polinizadores y muchas otras especies, claro. Y esas proposiciones no de ley tienen, precisamente, algo muy importante es que han sido presentadas por el Partido Popular y han tenido el apoyo algo raro en esta legislatura que el apoyo de todos los grupos parlamentarios para ver un poco la importancia que tiene este asunto y cómo ha calado en la clase política. Precisamente, esto ha sido posible aquí en España porque ha habido un trabajo conjunto muy importante y entre ellos estaban organizaciones como Vivo Sano, Ecologistas en Acción, que tenemos ahí a Abel presente también, a FODESAM y muchas otras organizaciones, a Greenpeace, por supuesto, y muchas otras organizaciones que nos unimos para poder provocar estos cambios, tanto en lo que fue en las votaciones de los plaguicidas que he mencionado antes, como en estas proposiciones de ley. Y la esperanza está ahí, es un poco el comisario de salud lo decía cuando de las proposiciones, ¿no? Me comprometí a hacer todo lo posible para proteger la población de las abejas de miel y precisamente reconoce también que están en declive y esto para mí es una nota de esperanza muy importante, se nota que y se ve los estudios que están sacando, la semana pasada precisamente sacaron otro estudio diciendo que hay una multitud de factores que están influyendo en la mortandad de abejas y que no tenemos los conocimientos suficientes para poder avanzar y pedían precisamente la colaboración de todos los estados miembros en este sentido y muestra que vamos por el buen camino, sin embargo, es necesario seguir actuando para forzar la marcha, ¿no? Porque la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Queremos que sigan polinizando nuestros cultivos, nuestros flores en el campo las abejas que se han evolucionado de forma impresionante para poderlo hacer, os puedo comentar que una colmena de abejas con cerca de 25.000 individuos puede polinizar en un solo día 250 millones de flores, nadie puede estar al alcance de esto, o lo que queremos al lado, o queremos lo que está al lado, la polinización manual que se hace, por ejemplo, en China, pero de algunos cultivos en particular, pero ¿quién nos va a polinizar el romero, el tomillo y todo lo demás que está ahí fuera? Tenemos un proyecto desde Greenpeace, tenemos un proyecto europeo, a nivel, trabajamos en distintos países precisamente para conseguir ese cambio en la legislación. Nuestras demandas son una prohibición inmediata y total de todos los plaguicidas tóxicos para las abejas y otros polinizadores, empezando por aquellos siete prioritarios que os he comentado antes, adopción de planes de acción para salvar las abejas, no es solo la prohibición de plaguicidas no es suficiente, como vimos, hay otros factores, hace falta un plan integral, hace falta un cambio radical en el modelo de agricultura, que sin duda es la última petición de Greenpeace, que es un cambio hacia una agricultura ecológica, precisamente porque es la única que nos puede garantizar alimentos sanos y una agricultura sana en un futuro y hoy en día, hoy mismo, pero nos van a hablar más detenidamente de la agricultura ecológica y solo quiero mencionar un dato que también salió hace, cuando fue, es muy reciente también y precisamente un informe científico que mostraba que en la agricultura ecológica, en las fincas gestionadas con prácticas de agricultura ecológica, había un 34% más de biodiversidad animal y vegetal y un 50% más de especies de abejas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Que a veces está un poco fuera de nuestro, parece que está fuera de nuestro alcance todas esas dinámicas de legislaciones europeas, lo que se pasa en los despachos de los políticos, pues podemos hacer mucho. Una de las cosas que podemos hacer, precisamente, es apoyar estas iniciativas que organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones llevan a cabo para presionar a los políticos. Podemos aumentar el consumo de nuestros productos de la comena porque ahí estamos fomentando una actividad que es fundamental y, sobre todo, podemos aumentar el consumo de productos ecológicos porque al aumentar el producto de consumos ecológicos estamos aumentando, estamos fomentando también un modelo de agricultura que no provoca estos problemas. Y también, a nivel más personal, podemos hacer pequeñas cosas en nuestro huerto, poner plantas aclarativas para las abejas o tener mucho cuidado de no utilizar insecticidas que son dañinos para ellas. Y es todo. Fui corriendo un poco para ser riguroso con el tiempo para no quitarle tiempo al siguiente ponente. ¡Gracias!